Arriba Perú, carajo, arriba Perú No soy peruano, pa Arriba Perú ¿Habla como peruano? Eh... Pará, es que me crié en Uruguay Eh... Ah, ok Eh... Oye, pecausa... Así... ¿Qué más? Oye, pecausa... Eh... ¿Qué más, boludo? Oye... Oye, peca... Men, no sé, no sé más nada, loco De 18, por ahí Está bien Sí Eh, ok Llegué último al cofre, Ray Ah, estoy muerto Cayó uno con la escopeta... Sí, cayó uno con la escopeta arriba, eh Oh, my God, estoy muerto Yo le caigo, le caigo, pa Así de corta Brother, me disparó todo el lobby Hola, 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 hola Oh, my God Muerto uno acá Fue volando muerto, eh Nooo Erré todo Están muy tiesos Están muy tiesos Están pesados, loco No, 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 yo sí Llegaba... Llegaba al... Al chat de Facebook de... De Pigot Y pura mujer, bro Mira, lo voy a saltar Oh, my God, se acabó el pedo ¿Cuánto? Estoy con vos acá, eh DP-27 Ok, me sacó mucho Me pongo 50, eh WTF este tipo Dale, dale, dale 85 Muerto, muerto, muerto Mira, yo creo que... Si yo fuera de Estados Unidos... O sea, bueno, si fuera de la comunidad gringa No pondría tantos Uh, se están re-rusheando acá Oh, my God Lo vamos a saltar a todo Uh, 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 uh Pobrecito WTF Pobrecito Le entro WTF Muerto, uno Bro, ¿qué le pasa a la gente aquí? De 1 HP Se está guay Se está guay Mini te quiere poner Flow sí, se están curando aquí Le entro con Chope Sí, 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 están acá Bien, buenas Uy, me dio ¿Qué se cree este? Bájale Mira Ay Ay, si no... Si no te salvo, blood Pobre chabón, lo están siguiendo los tres Lo maté yo, lo maté yo Nice Están los dos acá en esta box ¿60 los dos? Muerte uno Bueno, te lo robaté ¿Este? Raqueado Tira a mí No ¿Dónde se fue? Está arriba, está arriba Acá, acá, mirá, conmigo Te reemplazo Te reemplacé todo ¿C40, crack? ¡C40, güey! ¡Ay, qué bonito! Oh, gracias Que se pongan lindas para ti Qué rico Qué gana de que alguien se ponga linda para mí Se ponen lindos, ¿no? También Yo no discrimino, ¿eh? 1HP TNA Nini Easy mini, mani, moe Mataste al Nini, bro Esta está entera ¿Dónde está, bro? Brací ¿Qué querías salir, pa? ¿Cómo no murió? Ya se preparó Maté Maté el reboot, pa Ay, trompate Fue y tomo A pico entro yo, mirá Ha sido una, mirá Todos a pico, todos a pico, todos a pico Está aquí, está aquí ¿Qué? ¿En el primero? Sí, están afuera Lo escuché, lo escuché No Para, estas trampas ¿De quiénes son? Mía Ok, están acá ¡Está aquí, está aquí! ¡Oh, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡No! No busco, no busco No busco para el último Míralo, mira ¿Quiere boxear? Vos sacale vida Que yo lo voy a curar Eh, 20-30 20-30 Tiro, está un tiro Ahí se va a morir Eso, no, mentido Se muere, se muere Ay Blood intentando matarlo Yo le tiré tres flashs al otro Ok, no llegué al cofre, eh Estoy fucked up, bro No, no, no lo maté Ok, maté uno No, 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 no lo maté Sí, le va gente arriba, creo Sí, hay gente por fuera Salté, salté Estoy muerto No cap Metete, esa box es mía Esa box Oh, my God Toma, toma, toma 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 40, muerto De papá Paz, paz, paz Toma, toma 200, 200, 200 Venga, venga, ya los maté Tengo cero mats Me violan Tengo cero mats Tengo cero mats Mate uno Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto 100% Fui más duro que una cabra, loco Le rompaste todo Le pegué mucho 200 Le sube otro atrás de ustedes Alish, Alish 60, les ve 100 Muerto Atrás de ustedes, eh O ya lo mataron No está haciendo Oh, my God Ha emboteado, bot No, pobrecito ¿Qué querés? ¿Lutear a quién? ¿Qué querés? Bro, ¿qué es eso, bro? Scroll will reset Mano, los huevos, arregla el toque Mate uno Estoy muerto Porque no tengo mats Sí, está ahí, mira 30 white 30 white Qué, blood Se lleva todas las kills Se lleva todas las kills Y todos los mats Este es mío Rata Yo, ching Agua, pobrecito Lo veo, lo veo 45, el de arriba 35 white 90 Nice Queda otro arriba 60, arriba De vuelta Oh, my God Bro 98 Oh, my God Todo está on fire Bro, no me lo skin Ya sabes, pa Muerto Muerte uno Te llamaste al mío Al, loco Toda tiesa Tiesito Tiesito Está acá, está acá en esta box Me reemplacé, me reemplacé Ay, 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 ay Te tembló, te tembló, pa Estoy llegando Cuidado arriba La cuna no lo puede dar Boxeado like a fish Muerto uno Oh, my God Te han perdido Ay, 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 ay Me dejó un tiro Oh, estoy muerto Ey, chilén, estoy lejos, ¿eh? No, ¿sabés cuál queda? El que se escapó El que está ahí adentro El que se iba corriendo, ¿se acuerdan? ¿Lo dejaste vivir? Sí, lo dejé, no lo maté Lo escuché ahí todo Escúchalo, escuchalo, escuchalo Está aquí A pico, a pico Con el nai, pero con pico, ajá Ya, ya, ya Se lo merece, se lo merece a pico Porra, tatuil ¿Dónde está? Yo lo había escuchado por acá No sé, no sé Lo escuché por aquí, yo lo escuché por aquí Pero no sé Dale, cut A ver Dale, dale, pa Dale, meta Pero acá, acá, acá En zona, en zona Ah, ¿qué quieren ver? ¿Cómo me gana? Ah, no, pero ¿para qué me suelta su alma? Pelea, tonto Vamos Va, eh, pa Dale, cut 500 de más, toma Oh, my God El pillito de la historia Uy Oh, my Uh, men, es buenísimo Es buenísimo Ay Me tiembla, pa Ahí está Men Era buenísimo Por no decir flaco, eh Oh, my God Sí, sí, flaco Ay, se me escapó, men Ya está, ahora sí Estoy muerto Oh También, eh Malice Yo estoy Bien muerto What? Yo estoy muerto yo Estoy siendo, estoy siendo No tengo, no tengo No tengo armas No tengo armas Mateo otro acá Nice Mi tarjeta debajo La agarro, la agarro Creo que están abajo, eh Ah, no Está el compu Tengo uno conmigo ¿Le pegué? No lo pude No lo pude Me dejó poner cono ahí Qué rata Se acabó Fuck Y se fue para Creo que afuera de Stark No, no, acá está, mirá Y voló para arriba de vuelta Le pegué 30 Nice No puedo evitar Muerto, muerto, muerto Nice ¿Y Alish? ¿Cómo va eso? ¿Qué? ¿Cómo va esa búsqueda De matar a ese? Un poco mal, eh Porque este corre también Estoy con vos, pal Entramos de una Dale Dale A casa, Morgan Oh, pero Blot, tengo fish Tienen aimbot Toma Tengo fish Dale ¿Y? ¿Pero cómo quedan 28 vivos? ¡Scream! Listo, practicamos ¿Qué? Oh, es cierto Wow ¿Qué? 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 Ahí Wow A esto le saqué Todo el shield Puta madre Tengo una Calish Oh, my God Tengo un trío Estoy buena Estoy muerto Yo estoy muerta Yo estoy muerto ¿Tiene fish, Alish? Ok, ok Sí Muerto, otro Nice El otro sí tiene mucha vida El otro sí tiene mucha vida Le reemplazo con mi cero pin Le holdeo, le holdeo, le holdeo Le holdeo Cero el pin Acaso Necesito que me traen Provisiones de mini Escudo Estoy en la mierda Te llevo mi poronga Que tengo entre las piernas ¿Te gusta? Uh, un tiro No, me más Me morí Me morí Me morí Me morí ¿Quién? Crack Boxeado Corta No viene por atrás Uno ¿Dónde se metieron? ¿What? Acá, acá Conmigo, conmigo Estoy dándome un más hit Uy, casi es maravilloso Se me escapa uno acá, ¿eh? Ya, está agarrando tarjeta, creo Como si fuera a revivir 80, bueno Pero tú está acá, tú está acá La fallé Escuchen, tengo shockwave y bouncer Vámonos rápido Nos tiran, nos tiran Ok, ok Ya fue, lo pongo rápido Ponla, 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 ponla ¡No! ¡Me fui para afuera de zona, boludo! Tienes otra, ¿no? Sí, sí, sí No, creo que muero No, no morí, no morí No sé ni cómo Ten, ten, ten Ah, ok ¿Le entré, le entré? ¡Ay! Aquí, casi anda Vuelta, ha craqueado Yo le entro de una, sin miedo, ¿eh? Vuelta Me pegaron 200, señores Ahora el último Y jipa ¡Vuelta! ¡Vuelta!